Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente en este programa Pico de Gallo, ahora en un cambio de escenario y pues mandamos un saludo a la tremenda de Santiago Papasquiano y a todos los sistemas de Cosmo Cable. Estos últimos días, estos 15 días a partir del 5 de junio, evidentemente pues fue una situación que cambia las circunstancias, cambia la política en nuestra entidad en términos de que pierde por primera vez después de 86 años de gobernar el PRI en nuestra entidad. Pierde la gobernatura, la presidencia municipal, pues ya había alternancia allí en el 83 con Rodolfo Elizondo Torres y en el 82, 82, 92, 99, si no me recuerdo más o menos esas fechas, también el Partido del Trabajo tiene la presidencia municipal con Gonzalo Yañez y Marcos Cruz. En esta ocasión vuelve a retomar la oposición, ahora nuevamente el Partido Acción Nacional, la presidencia municipal y la gobernatura que nunca la había perdido el PRI, la ocupa nuevamente o por primera ocasión el Partido Acción Nacional a través de José Rosas Aispuro Torres, quien es en este momento gobernador electo. Bueno, pues requiere muchas lecturas, muchas interpretaciones, qué es lo que pasó, cuál es el futuro del PRI, para eso está con nosotros Luis Enrique Benítez Ojeda. Luis Enrique, buenos días. Carlos, buenos días a ti y a todos los que nos siguen en los municipios, en el interior del Estado y gracias por la invitación para platicar. Luis Enrique Benítez Ojeda es un militante del PRI que tiene 30 años militando en ese partido, desde muy joven, desde muy joven, está militando ahí. Es un estudioso, es una persona seria, es una persona dedicada que ha dedicado toda su vida de tiempo completo al partido revolucionario institucional. De las pocas personas, hay que decirlo, sin duda alguna, de las pocas personas que estudia, que analiza, que ve, le menciono solamente este dato para dimensionar quién es Luis Enrique Benítez Ojeda, es una persona que lee un libro promedio por semana. Y a mí de alguna u otra manera, somos conocidos desde hace varios años y me ha tocado ver el tipo de libros que lee y son verdaderos adobes que se le conoce en ese sentido. O sea, no agarra folletos, lee libros. Y esto, bueno, ya lo hemos visto incluso a través de este mismo programa Pico de Gallo al entrevistar a otros actores políticos e incluso aspirantes de diversos partidos, a la gobernatura de nuestra entidad y a la presidencia municipal a quienes se les estuvo preguntando qué libros cambiaron su vida. Y bueno, algunos dejaron mucho que desear. Luis Enrique, ni le pregunto porque sabemos que es un ávido lector. Luis Enrique, ¿qué es lo que pasó con el PRI? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, el PRI pues entra en un escenario político diferente, va a ser oposición, nunca ha sido oposición en nuestra entidad, en la gubernatura, en el Congreso, entra en un escenario político diferente. ¿Qué es lo que le esperan al PRI? ¿Qué vivió? Luis Enrique, primero hay que decir que desafortunadamente los resultados del pasado 5 de junio no le favorecieron a nuestro partido, al PRI, hay que decirlo. En la política, como en muchas actividades de la vida, se gana y se pierde. El PRI había sido hegemónico en el estado de Durango, era uno de los pocos estados que siempre había ganado el PRI, la gubernatura. Ahora se pierde este espacio y tenemos los PRIistas que acostumbrarnos a hacer oposición, aprender a hacerla. Una oposición, desde mi punto de vista que tiene que ser responsable, madura, objetiva, que no obstruya ni obstaculice la función de un gobierno, porque se trata de que le vaya bien a la sociedad, a Durango, y que tenemos desde el Congreso, en donde tenemos mayoría, junto con los partidos aliados, en la mayoría de los ayuntamientos, y a través de nuestros senadores y diputados federales, espacios para poder seguir participando en política, resolviéndole a la sociedad problemas, encauzando gestiones, abanderando causas, y me parece que tendremos todos que hacer un equipo para poder darle vida al PRI, que siga siendo un partido fuerte, porque sigue siendo un partido con mucha militancia, con mucha estructura, hay que reconocer que a pesar del resultado, obtuvimos casi 300 mil votos, que ahí están, que son 300 mil personas que tienen y depositaron su confianza en el PRI, en sus candidatos, y que no hay que fallarles, y hay que responderles desde los espacios que tengamos. En lo particular, habré de participar en la próxima legislatura como diputado, junto con varias compañeras y compañeros que nos hemos integrado, y que, como yo he sido siempre, habré de ejercer una labor de ser diputado crítico, de diputado que construya, que busque mejorar las leyes, que haga su trabajo legislativo como debe hacerlo un diputado, y que, sin que vaya a ser yo un obstáculo para que se pueda echar a rondar el nuevo gobierno, sí habremos de estar muy vigilantes de que todos los compromisos que hizo el gobernador electo José Rosa Saizpuro Torres se cumplan, de que ese cambio que ofreció por lo que se dio la alternancia llegue, y para que a Durango le vaya bien más allá de colores o de ideologías. Y en eso vamos a trabajar. ¿Por qué perdió el PRI? Yo creo que son muchos factores. Hay que decirlo en una buena dosis de autocrítica y en un ejercicio en donde hay que ponerlo y discutirlo con muchos otros PRIistas para que podamos sacar de ahí una buena lección y podamos mejorar lo que no hicimos bien o lo que falló. Primero, hay un entorno nacional adverso en el país. Yo creo que nos afecta mucho lo que está viviendo México, lo que está pasando con las finanzas, con el petróleo, con el tipo de cambio, con la economía y la estabilidad política. Y me parece que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gobierno en este momento no gozan de la mayor popularidad. El propio presidente ha dicho que hay un humor en la sociedad que no ayuda y no permite que el estado de ánimo sea el mejor. Y yo creo que eso nos afectó, como a todos los estados, porque si te fijas, fue una elección, aunque estatales, las diferentes elecciones fue prácticamente una elección de tipo nacional, con resultados muy adversos para el PRI en siete estados. Entonces yo creo que de entrada no es el mejor momento y no es lo más popular. El gobierno federal nos adjudican todo. Muchos de los asuntos que están pasando en el país no son culpa del PRI, hay que decirlo. Son factores externos. Es la economía global, es el mundo en el que estamos viviendo. Pero otros sí, ha habido errores y me parece que entonces ahí estamos pagando los PRIistas en Durango una buena cuota del porqué de la derrota. Segundo, yo creo que este gobierno, el de Jorge Herrera Caldera, ha sido un gobierno que ha trabajado, que desde mi óptica ha dado resultados. Ya ha habido obra, ya ha habido infraestructura y crecimiento y desarrollo y empleo. Y ya vemos quienes estamos convencidos de los logros de Jorge y de su gobierno. Más sin embargo, no a toda la sociedad acabó de convencer en algún momento las formas, las actitudes, el comportamiento de algunos actores cercanos al mandatario, la influencia de algunos personajes que pudieron haber influido en decisiones políticas más que de gobierno, a veces no afortunadas del todo. Y yo creo que también ahí hay un voto de castigo de quienes no comparten esa visión de que es un buen gobierno y que piensan que puede ser mejor. Vamos a ver si el gobierno de Ispuro supera o no los logros de Jorge Herrera Caldera, que para mí le deja la vara muy alta porque ha hecho mucha obra, porque hay mucho empleo, porque Durango ha cambiado, porque se ha transformado, pero yo creo que hay una sociedad inconforme y que aún con todo ello no está de acuerdo y no quiso darnos su voto. Tercero, yo creo que hay una inquietud y un sentimiento de cambio y de alternancia en el mundo y en las sociedades. No solo en Durango ni en México, sino en todo el mundo. Lo acabamos de ver incluso recientemente en el Reino Unido con la decisión de separarse de la Unión Europea y de tomar otros derroteros. Y la gente ya está cambiando día tras día. No se encuentra en un lugar, quiere todos los días probar algo diferente, quiere buscar alternativas y bueno, pues está ese deseo de alternancia muy presente y muy vigente. Y en Durango como que era uno de los estados donde no se había dado y la gente lo vio hasta como una posibilidad de cambio y de moda y dijo vámonos por ahí. Aunque fuese con un expriista, hay que decirlo, pero yo no sé si eso la sociedad lo advierta como el cambio que cree que quiere y que va a llegar. Vamos a ayudar para que se dé, pero no porque haya ganado el PAN o el PRD, sino creo que fue más una elección, y con esto paso al cuarto punto, fue más una elección entre priistas, Carlos, porque con Aispuro andaban muchos priistas distinguidos, algunos abiertos y públicamente, otros no tanto, otros soterradamente, pero ahí estaban. Y yo creo que ese es el cuarto punto. Hubo traiciones al interior del PRI de todos los tamaños, de todos los niveles, de todos los rangos, y eso también no lo advertimos a tiempo y no supimos de qué tamaño podía ser lo que nos pudieran generar de diferencia en el resultado, sobre todo en la capital del Estado. Y podríamos seguir hablando, seguramente hubo errores en la campaña, admito y acepto lo que me corresponde a mí como coordinador, el candidato acepta los que pueden ser de él, que también los hubo, y del equipo en general. Yo creo que hubo decisiones quizá que no fueron las más adecuadas en diferentes momentos, y ahí están también para el análisis algunas decisiones mal tomadas o algunos errores que pudimos haber cometido que hay que reconocer. Y a ello yo agregaría ya más particularidades. No pensábamos que fuera a votar tanta población en la capital, y yo creo que la mayoría cuando sale a votar a veces no siempre es a favor del PRI. Normalmente el ciudadano sin partido, cuando sale y va y vota, vota en contra de lo establecido. No calculamos que en La Laguna fuera a ser un voto tan pequeño. Pequeño, votó apenas el 44%. Es un bastión nuestro del PRI. Ahí la gente es muy priista. Nos faltó haber motivado a más priistas en La Laguna. Hay un voto diferenciado en La Laguna, en Gómez Palacio particularmente, en donde algunos ciudadanos votan por la presidente electa Leticia Herrera, pero no lo hacen por el candidato del PRI a gobernador. Y podríamos seguir buscándole, y entre todos esos pedacitos, armar el rompecabezas y decir, por todo esto y algunas otras cosas, porque la gente se cansó, porque la gente no estuvo de acuerdo, porque la gente vio que después de 12 años había muchos personajes que ya no quería que siguieran otro sexenio y pensó que iban a seguir, porque hubo hartazgo, hay que decirlo, de mucha gente que ya no quiso que el PRI gobernara y que ya no quiso que los mismos estuvieran en el gobierno. Y yo creo que todo eso hace un licuado muy complejo, que da como consecuencia el resultado adverso, que no es tampoco un resultado como para pensar que estamos acabados. O sea, perdimos esta elección, pero nos podemos recuperar si trabajamos, si corregimos esos errores, si no nos equivocamos, si abanderamos las causas que la gente quiere, si hacemos las cosas bien. 25 mil votos tampoco es así como que una distancia enorme. Si bien de esos 25 mil ha sido 13 mil para el PRI, pues se habían quedado 12 mil del otro lado y la distancia habían sido a lo mejor ganar por mil, pero eran 13 mil y no 25 mil quizá. Digo, hablando un poco de matemáticas. Si hay casillas extrañas, nos llaman la atención, no sabemos qué pasó, no tenemos elementos o pruebas como para poder decir que hubo algo irregular. ¿Extrañas por qué? Porque ya en el mundo hoy en día no hay casillas en donde un partido saque 200 o 300 votos y otro partido saque 7 o 10. O sea, y si hay casillas de esas donde el PRI prácticamente no saca votos. Eso ya no existe. Casillas que apenas en la elección de junio de 2015 ganamos 2 a 1 o 3 a 1, hoy las perdimos y casi no sacamos ni un voto. Muy extrañas. Ni siquiera nuestra estructura con la que trabaja el PRI, que tiene un territorio en donde hay comités seccionales, en donde hay liderazgos, ni siquiera esos votos llegaron a la urna. Muy raro. Porque tuvimos también un programa de promoción del voto y de activismo para que la gente se movilizara el día de la jornada electoral. Pero bueno, pues a lo mejor hasta ese grado llegó el enojo de la gente. Queremos pensar que todo estuvo bien. Pero sí hay casillas y hay resultados raros en el municipio de la capital, que es en donde perdemos, es en donde se abre mucho la diferencia, es en donde en la presidencia municipal nos llama mucho la atención los votos que obtiene el candidato del PAN-PRD. Una votación histórica fuera de lo normal, fuera de lo común, que difícilmente es sostenible, pero que ahí está. Y que bueno, el PRI es un partido que se apega a la legalidad, el PRI apuesta a la democracia, el PRI respeta lo que la gente dice y expresa en las urnas y nosotros acatamos el resultado. Y no impugnamos y no vamos a hacer obstáculo y estamos hasta con la voluntad y la colaboración del gobernador Jorge Herrera ayudando a que la entrega-recepción sea terza, rápida, efectiva, sin problemas. A diferencia de cuando hace seis años el PAN perdió y el PAN se impugnó y sí se enojó y sí salieron a la calle y sí protestaron y se fueron a tribunales y era todavía el 10 de septiembre y había incertidumbre porque el tribunal estaba fallando si sí se confirmaba el triunfo del PRI o no. A diferencia de ellos que no saben perder y que toda la vida se le hayan pasado diciendo que había fraude y que había trampa, nosotros los del PRI reconocimos desde el primer momento al día siguiente de que tuvimos elementos que no nos favorecían la voluntad popular y ahí estamos en la lucha y vamos a seguir trabajando. Luis Enrique, vamos agarrando partes de todo lo que nos acaba de comentar. Señala usted de que hubo situaciones del PRI que le fueron adversas al PRI Durango. Que hubo escenarios nacionales, como la menciona por ahí algunas cosas, de escenarios internacionales y escenarios mundiales. Pero ¿cuáles son los imputables al gobierno de México? ¿Cuáles son las responsabilidades dentro de todo esto, lo que sí corresponde al gobierno de México, a Peña Nieto? Y que influyó obviamente en los resultados electorales. Yo creo que el presidente carga, y lo digo con mucho respeto, yo creo que el presidente carga con una loza después de lo de aquellos actos que se le señalaron de posible corrupción con la Casa Blanca y sobre todo con Ayotzinapa. Y yo creo que hay una tendencia en el mundo, sobre todo de izquierda, de grupos radicales, de activistas, de organismos internacionales que le son afines a esa izquierda, que han sido suficientemente hábiles para descalificar y para, sin dejar de reconocer que hubo mala conducción en algunos de estos asuntos por parte del gobierno y reacción tardía, los han magnificado y han hecho sentirle a la sociedad que todo lo malo es sinónimo de PRI y de Peña. Y yo creo que a partir de esos acontecimientos pues se ha venido desgastando la figura presidencial y eso en consecuencia pues nos afecta como partido porque la gente asocia la figura del presidente con el PRI. Yo creo que ha habido, desde mi punto de vista, omisión en algunos temas que debieron de haberse atendido de diferente manera. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues yo creo que el entorno económico no depende totalmente de México, pero sí hubo una propuesta hacendaria que se votó en el Congreso y que no dejó satisfechos a muchos empresarios que siguen protestando por los impuestos porque creen que fue una reforma sobre todo impositiva, impuesta desde el gobierno y eso estaba en manos del PRI, de su mayoría en el Congreso y de muchos actores haberla procesado o no. Yo creo que no se han hecho cambios en el gabinete que debieran de haberse hecho desde también mi punto de vista. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo digo con mucho, con mucho respeto, el secretario de Comunicaciones y Transportes en su momento, cuando lo del aeropuerto, cuando lo del tren, este que iba a Querétaro que no se ha concretado, cuando se cancelaron proyectos, no por falta de capacidad, porque es un hombre talentoso, sino porque en la falta de pericia se atoraron proyectos que no se van a alcanzar y a realizar y todo esto pues tiene un desgaste y debiera de tener un costo, cuando menos de decirle al presidente pues llamemos a otro que ayude mejor. ¿Quién más? No te podría en este momento enumerar todos los secretarios que podrían haber salido o haber cambiado, pero... ¿El de gobernación? No, yo creo que el de gobernación le ha hecho frente a un momento turbulento el país con relativo éxito, con relativo éxito. Y cree que el frente tiene que hacerlo porque es su responsabilidad. Pero la gente se siente de repente sí reprimida, la gente y los grupos sociales que se manifiestan y que a veces lo hacen en forma desordenada y no pacífica, pues no quieren acatar que la autoridad los quiera poner en orden y a él le ha tocado jugar ese rol. A ver, en su momento la fuga del Chapo se la adjudican también a él por ser el responsable de la seguridad, pero luego no le reconocen la recaptura. O sea, la gente califica lo malo pero no premia ni reconoce lo bueno. Así somos normalmente. No, bueno, pero lo bueno es parte de su responsabilidad. Eso no tiene mayor asunto. Estoy de acuerdo. Podría haber sido también él si nos fuéramos a la parte de la seguridad. Pero, por ejemplo... Podría ser Videgaray si nos vamos a la parte económica. Podríamos irnos al secretario de Educación si vamos a la reforma educativa que no quieren que se haga y que desde mi punto de vista con todos y los asegunes si se me permite la palabra quizá no es la mejor reforma pero sí se necesita una reforma aunque es una reforma más laboral de los trabajadores de la educación que de educativa en el fondo. Yo creo que sí son reformas que deben de hacerse. Quizá no de esa manera. Quizá no tan a fuerza pero sí en la conducción y en el manejo me parece que hay errores y hay omisiones que la gente nos ha castigado. Los maestros llaman a la reforma educativa como una forma de represión política más que educativa. No tienen nada educativo señalan ellos en cuanto a la reforma pero sí represiva. Usted que sacó a tema el asunto de Ayotzinapa cree que hay otra forma de protestar pacífica ante la indolencia la bulia la falta de atención por parte de gobernación y muchos otros actores políticos. Hay que obrar con... ¿Cómo se puede obrar ante eso? Es obvio que han ocultado y manipulado datos. A ver, ahí hay una investigación se ha vuelto a reabrir se ha seguido incorporando Se ha reabierto porque no se ha hecho... Pero a ver, es un tema en el que ni siquiera el PRI gobernaba en ese municipio en donde sucedieron los hechos No, pero gobernación y de repente el PRI fue el culpable y el PRD que es el que gobernaba ya la gente ni se acuerda que era el PRD Ha habido una conducción inadecuada a lo mejor yo dije hace rato no hubo una reacción a tiempo una tensión oportuna y se fue magnificando y se fue postergando la solución al problema y ahí está la insatisfacción de mucha gente y claro que duele que no se sepa qué pasó con esos estudiantes por supuesto que es una de las cargas y de los saldos negativos de este gobierno ¿A usted le gustaría que las protestas fueran en un... en un solar ahí? No, 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 no yo no estoy diciendo que no proteste la gente ni me refería a ese tipo de protestas cuando dije protestas yo me refería cuando ves No, no te valdío No, cuando ves en las imágenes de la televisión marchando a muchos que se dicen maestros pero que luego se ha comprobado que no necesariamente han sido maestros y que han sido activistas agitadores mezclados con maestros en donde hay intereses y en donde hay política y en donde detrás de ellos hay otros partidos y hay otras... Donde se ha descubierto incluso hay que mencionarlo a muchos este... integrantes de corporaciones policiacas como provocadores O sea, no son genuinos maestros y a mí no me gustaría que esos que aparecen en la televisión sean... Sí, pero no son agitadores son gente de corporaciones policiacas De todo Que se meten a provocar De todo De todo No, no, no No, yo creo que sí ha habido también intervención de las izquierdas y de los partidos que han aprovechado en Ayotzinapa en el movimiento magisterial y en diferentes banderas una forma sistemática de protesta permanente en contra del presidente y del gobierno Yo creo que sí Bueno... Se señalan los errores que comete Y es correcto políticamente Políticamente sí Políticamente sí Bien Dejamos ese tema La gente de la ciudadanía que nos está siguiendo y nos escucha pues ya se da cuenta cuáles son las circunstancias que luego de alguna manera ahí nuestro amigo Luis Enrique como buen priista y bueno para el debate le da su interpretación favorable Pero bueno Vamos a otro punto Son hechos que están ahí que cada quien tiene sus puntos de vista y se respetan Vamos Vamos a una señal de identificación de nuestra Sí, cómo no De nuestro espacio Pico de Gallo Regresamos un momento No le cambie porque ahorita Luis Enrique va a decir cosas interesantes e importantes Regresamos en un momento Continuamos en este programa Pico de Gallo y ahorita fuera de cámara estábamos comentando Luis Enrique Benítez y un servidor sobre la historia política de Luis Enrique y Luis Enrique históricamente pues se ha caracterizado por hablar con la verdad por ser fuerte por ser crítico Ustedes la mayoría lo conocemos y acostumbra decir cosas fuertes incluso un personaje político un actor político que incomoda incomoda las estructuras pues de su partido del PRI justamente por hablar claro hablar fuerte esa es la característica de Luis Enrique y bueno obviamente ahorita le dije háblanos así y dice sí ok voy a hablar así más todavía y se voy a hacer voy a como si estuviéramos en el café no retomar la personalidad de Luis Enrique que siempre ha sido directo contundente claro en sus señalamientos vuelvo a reiterar incluso en muchas ocasiones este hace hace enojar a los compañeros de su partido ya menos bueno la prudencia va con la edad no pero muchas veces sobre todo en este tipo de casos en la circunstancia en que está el PRI lo que acaba de pasar es que es bien difícil hacer mucha claridad si entre los PRIistas no nos decimos qué nos sucedió y no analizamos por qué pasó lo que pasó pues entonces no vamos a modificar nada a ver vamos agarrando Ebra en ese sentido usted comentó que hubo traiciones que hubo traiciones y que no se explica algunos resultados electorales donde el PRI solamente obtiene siete votos en lugares donde históricamente no solamente le iba bien en términos ordinarios sino que ganaba arrasando esto implica traiciones ¿tiene nombres? sí no me atrevería a decir quiénes entonces no tiene nombres sí sí tiene nombres sí tiene nombres hay muchos que fueron públicos y evidentes que estuvieron con el gobernador electo su propio coordinador de campaña hubo incluso hasta un debate en su momento en donde yo le decía bueno pues si eres del PRI no puedes coordinar la campaña de un candidato que es adversario del PRI y si te empiezas a fijar en quienes participaron en ese proyecto pues vas a encontrar a muchos que anteriormente participaron en gobiernos PRIistas y militaron y dicen todavía que militan en el PRI el PRI tendría que hacer también un examen muy serio de ver si permite que así se queden las cosas o si cuando menos se evalúa si procede o no una sanción a esos PRIistas no pues por supuesto que debe de ser en los estatutos está ahí si se aplican los estatutos debiera de haber sanciones pues sí pero bueno hubo gente que efectivamente hubo gente y hubo varios de diferentes tamaños que abiertamente participó siendo PRIista pero fíjate que él tiene hasta cierto punto el mérito de haberlo hecho público y de haber dicho aquí yo me inscribo de este lado y acá voy a estar bien lo que sí no me parece lo que sí no me parece es que sigamos diciendo que eso es ser PRIista se lo he dicho claro con el afecto y el respeto que le tengo le he dicho eso no es ser PRIista o sea tú no puedes decir que eres un partido y ayudar al otro para fastidiar a tu partido entonces no eres de ese partido sin duda no tiene ninguna pero bueno no hablamos de la gente que abierta del PRI que abiertamente participó con AISPURO sino hablamos de los que estuvieron emboscados y apoyaron a AISPURO las traiciones ¿quiénes fueron? a ver es que hubo dos PRIs que se disputaban la gubernatura y esto la gente lo debe de saber y se los digo con mucho respeto a los partidos sí pues ganó el PAN y ganó el PRD porque son los logotipos que cruzó la gente y los partidos que ganaron pero en esencia no ganó el PAN y no ganó el PRD y lo van a ver pronto lo van a ver en el gobierno y lo van a ver en los próximos años o sea ¿quién gana? pues gana otra vez el PRI o sea que es puro es PRI pues es que tiene un ADN PRIista y sus amigos y su equipo cercano y los que lo acompañaron sobre todo en el proyecto pues fueron PRIistas yo lo digo como es yo creo que él gana con una parte del PAN importante sí porque es un partido que tiene una base con poquito del PRD porque en nuestro estado no hay un PRDismo consolidado consolidado acentuado y con un buen pedazo del PRI de ese PRI que no estuvo de acuerdo con la renovación generacional que se dio durante los últimos 12 años que no estuvo de acuerdo con las candidaturas que el PRI postuló que no estuvo de acuerdo con las formas de gobernar dos PRIs comentó ¿quién encabeza un PRI? el PRI Maduro y el PRI de los jóvenes pero eso no dice nada sí el PRI nuevo que encabezó Esteban en la campaña como parte de un equipo de cuadros más jóvenes y el PRI de mayores y el PRI de mayores en donde se identifican a muchas personas o actores cercanos en su momento al ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier esa generación por así decirlo esa generación ¿se incluye a Silerio? esa generación no yo creo que Silerio incluso su hijo fue candidato y ganó no no yo diría inclusive yo no me atrevería a decir que Ángel Sergio como tal digo esa generación que gobernó en ese tiempo es la edad y la generación de los que se sintieron hay que decirlo agraviados excluidos desplazados y agraviados y que yo creo que en 2004 y en 2010 hay que decirlo también en una autocrítica no tuvimos la capacidad de sumar y de incluir a todos esos grupos actores y corrientes internas del PRI hay que decir bien y esos dos ya está señalado por un lado la gente joven por otro la gente adulta con mayor militancia en el PRI en términos de tiempo hubo traiciones ahí en esos dos PRI porque es el fondo del asunto a ver yo creo que muchos PRIistas no votaron por el PRI y yo creo que muchos aún estando en el proyecto y en la campaña del PRI votaron por la otra opción ahí está el asunto al cual me refiero de la traición ah cuáles son los detalles y las hebras y los nombres es un asunto en el que no me quisiera meter porque sería muy escabroso y no soy quien para yo decir estos y estos y estos detalles fueron los que nos obviamente se dio cuenta usted fue coordinador de adentro y sabía y olía olía en donde estaban los detalles en donde estaban las cosas finas no no por respecto a la ciudadanía ahí están los nombres ahí están a ver tiene que haber un análisis serio en el PRI no puede haber frivolidades en términos hay la renuncia del dirigente nacional que no hemos abordado con un gran impacto a todo el PRI nacional con mayor intensidad en los estados donde hubo pérdida de la elección esto implica que se debe de ir de veras de veras de veras el que no lo quiera entender pues es problema personal pero el PRI tiene que hacer como todos los partidos incluso tienen que hacer de veras un análisis de fondo de fondo de gran fondo que les permita detectar qué es lo que pasa pero no solamente eso no solamente ver los trastes rotos en el pasado sino qué hacer y si no quieren abordar esto independientemente de todo si no quieren abordar un análisis de fondo e incluso analizar el papel de los partidos en el mundo como partidos y obviamente México no es una isla si no se llega a eso Luis Enrique Benítez Ojeda no va a haber una rectificación adecuada en términos de intentar realmente corregir el rumbo usted lo comentó ahorita no solamente hubo traidores al interior del PRI que si los hubo ojalá ahorita nos compartan hombres no solamente hubo traidores sino la sociedad civil la gente que no votaba la gente que ya estaba desilusionada históricamente la gente que decía para qué salgo a votar si siempre ganan los mismos esos salieron a la calle entonces no solamente es del PRI es un hartazgo social lo dije yo lo comentó efectivamente y es el gran porcentaje de la ciudadanía eso tampoco deben de dejarlo de lado ustedes como analistas si usted a ver pero como ciudadano te pregunto a ver como ciudadano disculpa yo soy el que responde me va a cambiar ahora te la voy a cambiar porque si estoy de acuerdo que hubo un hartazgo pero mi inquietud lo digo bien es hartazgo hartazgo de qué de las mismas personas o de que Durango haya avanzado porque no podemos dejar de lado que hay obras que hay avances que hay cosas buenas hay logros Luis Enrique hay logros hay logros y hay resultados de gobierno entonces la gente dice a ver estos logros estos avances estas obras estos empleos esta transformación de Durango no me gusta estoy harta de esos avances no tiene lógica pero no tiene lógica querrá decir que entonces estoy cambiando pero estoy cambiando para que llegue otro no no para ver si ese otro me da qué ese es un no no vamos a ver es que vamos a ver qué es lo que va a ofrecer el gobierno que llega para que dentro de seis años al cabo del tiempo es el mejor aliado pero me preguntó dentro de seis años dentro de seis años vamos a medir si la gente sigue harta y enojada y cansada o si ahora sí ya está contenta de que tuvo lo que no tenía yo sí veo que hay resultados no sé por qué la gente no los reconoció porque su pregunta es falsa le voy a decir por qué porque le dices que es un sofisma pero no es un sofisma sí pero le voy a decir por qué a ver a ver un gobernante tiene la obligación de hacer obras claro tiene la obligación de generar trabajo para eso le pagamos así es y cuenta con una infraestructura es su función muy 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 obesa porque es su función de tal manera que cuando usted llega a su casa dentro de la función suya como padre de familia y deja usted el chivo ahí para el gasto de la semana pues es lo que debe de hacer o no sí sí bueno es lo que hace un gobernante sea presidente municipal sea gobernador no tiene su mayor sorpresa pero se califica si es bueno o es malo sin duda pero déjeme concluir lo que la gente está harta y usted lo comentó en el escenario nacional lo comentó está harta de Peña Nieto está harta de errores que se han cometido está harta de políticos a nivel nacional está harta de no solución al asunto de Ayotzinapa molesta por la reforma educativa molesta por todos los trucos que hacen para desacreditar el movimiento de los maestros todos son factores que escapan al Estado no pero no está ajeno no no ajeno pero escapan al control del Estado pero a ver ahorita usted comentaba no es un asunto de los gobernantes locales se le ve sin duda nos afectó con el PRI sin duda nos afectó todo ese escenario ese tipo de situaciones la gente está molesta está harta está harta de los trucos de las reformas electorales que dijo que iban a beneficiar y ayer incrementó la gasolina criminalmente y se dijo que con la reforma energética iba a bajar yo mismo estoy enojado con el incremento de gasolina entonces usted me da la razón como ciudadano sí ya 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 me respondiste como ciudadano ya me respondiste pero entonces de tu respuesta que me gusta y me parece acertada deduzco que entonces la gente se enojó y votó en contra y fue un voto de castigo en contra del PRI por todos estos temas que tú comentas pero que no son asuntos del día a día en lo local aquí en lo cotidiano en la comunidad son asuntos del país que tienen que ver y que pesaron yo los mencioné al principio pero que entonces pues no tiene que ver con el resultado de un buen gobierno estatal entonces quiere decir que si el próximo gobernador Aispuro hace el mejor gobierno estatal y construye muchas obras y da muchos programas sociales y apoya y Durango se fortalece y crece dentro de seis años pueden ir a votar en contra de su partido y de su candidato todo lo que va a hacer Aispuro es parte de su responsabilidad no hay que confundir no, no, no no lo confundo pero la gente vota en función de lo que está haciendo o no un gobierno siendo su responsabilidad o sea no estamos diciendo que la gente tiene que aplaudir y reconocerlo no, no, no pero si un gobierno funciona o no funciona la gente evalúa con su voto el voto es un instrumento para premiar o para castigar malos o buenos gobiernos le voy a poner un ejemplo del escenario que usted mismo plantea del repudio generado contra el PRI y usted lo sacó a flote hay una inconformidad fuera de nuestro país que ha asumido incluso en muchos estados muchos países de una especie de linchamiento contra Peña Nieto grave grave en Canadá bueno lo vimos hace unos días donde la gente le gritaba asesino grave bien le acaba de corregir hace dos días Obama la plana Peña Nieto con el famoso con lo del populismo ya lo dijo usted entonces ¿cómo es posible de que llegar a estos grados de pifias ¿cómo es posible que el mismo presidente de Estados Unidos le diga oiga yo soy populista ¿qué indica eso? usted que es muy buen lector de la política internacional que traemos que traemos fuera de foco lo que está pasando en el mundo y que nos gana y a Peña le gana hay que decirlo también el que hay actores en México que aprovechen los errores y las equivocaciones del gobierno para llevar como se dice agua a su molino y para que en campaña permanente criticando siempre al gobierno aprovechen las circunstancias para luego llevar votos a las urnas que los hagan ganar Andrés Manuel López Obrador ese es el tema y a Peña le gana su prismo porque aunque es un estadista para todos los mexicanos pues al final del día ve como Andrés Manuel se la ha pasado sistemáticamente en campaña criticando y diciendo y señalando y pues las críticas del populismo van dirigidas o van enderezadas hacia ese personaje y hacia esos grupos de izquierda radicales que han desestabilizado o que buscan desestabilizar al país no estoy en contra de que se manifiesten de que haya presión de que haya libertad de expresión de que actúen pero me parece que en algunas ocasiones han ido más allá y han puesto a la población en problemas Oaxaca por ejemplo ¿cómo está Oaxaca? Convulsionado Convulsionado a ver con razón sí pero podrían esos grupos no llevar al límite esas protestas para no afectar a toda una población que ya se está viendo afectada Por eso era la pregunta que yo nací en un principio que protesten en lotes baldíos para que no haya problema No, no las protestas son en las calles pero yo creo que debe haber también el permitir el paso a que lleguen a que los vehículos transiten Lo están haciendo A que lleguen los servicios ya ves que se quedaron sin gasolina se quedaron sin la posibilidad de que la leche de Diconza llegara a los hogares o sea hubo también días difíciles Claro A ver si el populismo es eso pues yo también no me gusta pero ahí lo que yo entiendo es que el presidente de la república Bueno, habría que preguntarle a Obama Le ganó esa parte No, yo te lo digo le ganó esa parte y el presidente de Estados Unidos también parte de una visión de definir al populismo en función de otro país con una realidad distinta O sea, también habría que ver en dónde lee Obama populismo porque también pues en su país el populismo y la demagogia pues es otra cosa allá no hay estos mesías como en México allá no hay estas protestas callejeras allá son muy ordenadas allá van a la Casa Blanca y en la calle de Pensilvania protestan con tres, cuatro pancartas carteles les dan dos horas para que protesten lo hacen con permiso de la policía y de la autoridad y se retiran y ya fue una protesta y sale en el New York Times y sale en The Washington Post y ya la gente protestó no, aquí en México nos gusta llevar al límite y así no hace nada y así sigue sin conocerse y lastimar y golpear y provocar y así sigue sin conocerse qué fue lo que pasó en Ayotzinapa bueno o sea, qué desafortunado porque ese es un caso pero quién es el que lo provoca a ver, vamos por parte a ver, el gobierno no provocó Ayotzinapa cómo no quién agarró a los estudiantes qué se desaparecieron por parte de magia bueno, se dice pero no a ver, a ver a ver, Carlos hay muchas teorías lo digo bien hay muchas teorías como la teoría no hemos podido saber no hemos podido saber la verdad eso es lo que la gente está molesta eso es lo que la gente está enojada usted cree que no ha podido saber digo, contésteme nomás eso usted cree que no ha logrado saber o ocultan la verdad o ocultan la verdad no lo sé no lo sé no, no, no yo creo que se sabe y ya se pasó mucho tiempo y ya no haya cómo decirse lo que pasó a ver yo al inicio de este segmento señalé y destaque su claridad al hablar sí, pero me invitas a hablar del PRI de Durango y me has estado preguntando de Ayotzinapa usted subió el tema bien, por cuestiones de tiempo no, no, está bien o sea, yo no digo que está bien Ayotzinapa está mal y es una carga por eso también está enojado y voté en contra lo dije al principio usted con 30 años en el PRI lo dije al principio sí, sí o sea que sí reconozco y ya no saben cómo aparecerlos no, a ver yo creo que ya están muertos lo digo con mucho respeto esa es una posibilidad yo creo que ya están muertos ya no se hubieran sacado son muchos años ya se acabó casi el sexenio acuérdese que en la época de los 70 hubo mucha gente que duró varios años guardada pero eran otras épocas y eran decisiones más de carácter político esta no fue una decisión política bien, Durango quedamos en que sí se sabe ¿verdad? y que el gobierno sabe y que no ha querido dar la información digo para pienso que eso puede estar sucediendo pero eso constituye una falta de respeto pero no me atrevería a decirlo porque no tuvo elementos pero constituye una falta de respeto es una percepción y una ofensa a la ciudadanía si así es una ofensa grave porque pues sabéis están matando a mis hijos ofensa que nos costó en las urnas esa y más esa y más que ha venido acumulando con una sabiduría muy arraigada las autoridades nacionales para ofender para ofender a la ciudadanía hay un rosario de ese tipo bien bajamos a lo local porque lo veo muy excitado no no estoy contento de estar aquí en tu programa así se ve a ver yo soy así y me gusta hablar como son las cosas apasionado apasionado si lo que haces en la vida no le metes pasión y fibra y ganas pues no funciona claro cambios en el PRI hay que hacerlos un análisis a fondo hay que hacerlo ojalá haya una oportunidad en próximos días de que nos vuelva a acompañar para que nos haga ya 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 con más ganitas un análisis a fondo de lo que es que tenemos que hacerlo primero los PRI no lo hemos hecho no lo hemos hecho está pendiente pero no se ve que haya voluntad ni visión ni todavía noción de lo que sucedió bueno pues no es para menos lo que sucedió apenas están acomodándose muchas cosas estamos en estas pero no hay visión no se ha dimensionado por las actitudes que tienen algunos PRI por la frivolidad con que plantean algunas cosas se ve que no han dimensionado seguramente no todos han dimensionado y hasta donde debe de ser el cambio y el efecto de Manlio Fabio Beltrones en el país ¿cuál es la lectura de eso? ¿cuál es el impacto y dónde está el PRI en el país? yo creo que ¿qué va a hacer usted en la renovación? ¿cuál va a ser su participación? a ver yo creo yo creo que tenemos primero que hacer un ejercicio decirnos todos los PRIistas es lo que pasó hablarnos y mostrar cartas y decir esto es lo que sucedió ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder dentro de lo que esté a nuestro alcance porque lo nacional no es controlable por los actores locales y viene la renovación del PRI y hay que trabajar para ello hay que trabajar para construir un partido que esté más cerca de la sociedad que encabece banderas que la gente quiere que se promuevan que lo bueno se mantenga que lo malo o lo que no ha funcionado se corrija y que a partir de ello podamos llegar a 2018 y a 2019 en que tendremos otra vez elecciones pues más consolidados más fuertes más renovados a ver no todo es malo hay una estructura que funciona hay gente que está lista y que dio muestras de lealtad y de apoyo y ahí están los votos de muchos duranguenses a favor del PRI a ver lo bueno hay que conservarlo y hay que fortalecerlo lo malo y donde fallamos o hubo errores hay que corregirlo ok, eso hay que hacer ¿cuál va a ser la participación de Benítez? a mí me gustaría participar a mí me gustaría participar en estos cambios que vienen a ver estoy valorando ¿le gustaría ser el dirigente de su partido? ¿a quién no le gustaría ser dirigente de su partido? no, pero hay quien le gusta y no puede a mí me gustaría sí, por supuesto ¿y cree que pueda? sí ¿va a asumir la responsabilidad? me gustaría puedo y le entiendo pero no quiero ser un factor de división al interior del PRI si Benítez fuera llamado porque los grupos y los actores en el PRI consideren que puedo encabezar esta etapa entendiendo este lenguaje con el que estoy hablando este día eso de hablar como son las cosas es lo que la gente quiere si vamos a cambiar para que todo sea igual y para que en el discurso digamos que todo va bien y no le digamos a la gente lo que la gente quiere escuchar pues no vamos a funcionar y vamos a seguir teniendo tropiezos en los próximos años ah, pero si a la gente le dices la verdad lo que pasó lo que está mal y así como estamos platicando tú y yo sí me gustaría sí, sí me gustaría si hay esa oportunidad si hay esa oportunidad sí me gustaría no oculto cosas lo hago por respeto a mis compañeros de partido no hemos hecho un análisis en el PRI y no quiero ser yo el que venga a hacerlo a un programa y a un medio yo solo me parece que primero tenemos los PRIistas que decirnos muchas cosas y llamarnos a cuentas que saldos quedaron va a buscar la dirección del PRI a ver sí me interesa ser presidente del PRI sí pero 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 siempre y cuando no sea un factor de división o sea si los PRIistas consideran que no no me a ver lo digo bien si quienes tienen peso y voz en el PRI consideran que no yo me hago un lado o sea yo voy a participar en la legislatura como diputado y haré mi parte como PRIista y lo haré con toda dignidad y con todo decoro en esa parte pero si además de ello creen que sirvo y que puedo ayudar yo estoy listo pero sí que quede claro no no es una obsesión no tiene que ser debe de construirse con el consenso de muchos bien hay muchas llamadas muchos mensajes de felicitación muchas preguntas que le hace la ciudadanía este pues si me las compartieras o me las reviaras con gusto o no las contestamos muchos son en contra suya que por qué no me deja hablar porque yo soy el que el que respondo me invitaste para hablar y para platicar pero no me deja preguntarle sí cómo no no pues ya se acabó el tiempo pues eso se trataba de que se acabara rápido me estabas preguntando mucho hay 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 felicitaciones hay gente gracias a los que critican a los que felicitan a los que están y a los que no están de acuerdo es parte de la democracia y me parece que el político tiene que tener la piel muy blanda para aceptar lo bueno lo malo la crítica lo que gusta lo que no gusta esa es la sociedad bien yo le hago llegar en este momento le doy toda la información y bueno por supuesto pues agradecemos al público radioescucha que nos haya acompañado en esta nueva edición de Pico de Gallo estaremos en una hora hora más estaremos compartiéndole el video de esta entrevista con Luis Enrique Benítez Ojeda quien ya nos dijo que si aspira a la dirección estatal del PRI como todo como todo político de un partido este si quiere y bueno pues entiendo que va a buscar apoyos y unificar es la única condición sea Luis Enrique o sea quien sea si no es en base a la unidad difícilmente va a poder ser respetado dentro del PRI ahorita no hay dirigente ya no hay un dirigente nacional el señor gobernador pues sale que es considerado el primer PRIista entonces es un partido que va a pasar por una situación muy difícil sin duda alguna una situación crítica en la que tiene que haber mucha madurez para poder levantarse para poder volver si es lo que aspira posicionarse en el en el en el público no es imposible sin embargo bueno es un gran reto este que tendría que hacer Luis Enrique ya dijo que si aspira y bueno todo lo que ustedes escucharon lo pueden ver en escasa una hora nuevamente buscando pico de gallo en youtube Luis Enrique Benítez Ojeda le agradezco que nos haya acompañado al contrario que me hayas invitado como siempre gracias Carlos gracias que estén muy bien que tengan un buen día que me hayas invitado que me hayas invitado que me hayas invitado que me hayas invitado